Y este viernes la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández acudió al Palacio de Justicia de San Lázaro en donde los trabajadores y personas juzgadoras mantienen la suspensión de actividades en rechazo a la reforma judicial órganos jurisdiccionales que sólo atienden asuntos urgentes. La ministra presidenta bajó de la unidad en la que se trasladaba gesto que fue respondido con aplausos y manifestaciones de apoyo de los trabajadores que se encuentran en el lugar resguardando las instalaciones desde el pasado 19 de agosto. El poder judicial no va a caer, no va a caer, el poder judicial no va a caer, no va a caer.